Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengamos con eso, cuento mami Y desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas, da el mal Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con cartas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Oh, 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 oh Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, patrilla, no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema Ah, no, no, que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué? Yo no pedacito a cada nena Solo un pedacito Se yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rampón Você vacilou primero Nosso caso acabó Oh, 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 oh Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negrón, solo un pedacito Chao, chao, yo no sé, falaj, muy tuve en portugués Maíz, quiero aprender, pretty boy baby, pretty boy baby, maluma baby Un pedacito a cada negrón, solo un pedacito a cada negrón, solo un pedacito a cada negrón Gracias por ver el video